Una camioneta escape, color azul, sin placas Ya todos han visto este video, ¿cierto? ¿Qué te metiste, camarada? ¿Será verdad? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Ues! ¿Qué? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Ya les cuento! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Resulta que es un video Algo abrumador para muchos Pero es un sketch Sí, resulta que es un video Producido por un chico llamado Luisito Time Según él, explicó que Él quería mostrar en ese video Los efectos de la adicción a las drogas En su cuenta de Facebook Explicó en un live Todo lo sucedido Pero ya, el video es viral ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡No te llamo, amigo! Con este video Él quería mostrar Parte de la terrible realidad Que viven muchos Adictos A las drogas ¿Cómo que no soy? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico Escoluclear En la planta de Chernobyl Y ucrania ¡Suscríbete al canal!